Hola mis chicos, hoy os traigo un vídeo de los que más me habéis pedido, por eso he sacado mi vera más roquera, mi camiseta de ramones del armario porque os voy a hablar de mis tatuajes. La verdad es que no suelo hablar de tatuajes con nadie, cuando alguien me pregunta normalmente le contesto con dos palabras en plan, paso a explicártelo, pero si con alguien me apete compartirlo es con vosotros. Así que vamos a empezar en orden cronológico, desde el primero que me hice hasta el último. El primero que me hice es este de aquí que llevo en la muñeca, es una frase en inglés, pone follow del Sasasu y significa sigue el Sasasu. ¿Qué es el Sasasu? Pues es una expresión que saqué de una de mis series favoritas, cual es, tatatat, sexo, navajor. Seguro que las que sois fans de la serie recordáis un capítulo en el que Carrie pasa por una crisis existencial y decide que hay que seguir el Sasasu, que describe como esas mariposas en el estómago, que cuando algo te emociona, algo te hace mucha ilusión, ese instinto que te sale. Y bueno, yo estaba en una etapa en la que no me gustaba mi vida, no me gustaba lo que estaba estudiando, no me gustaba mi vida personal. Y decidí cortar con todo y decir voy a seguir lo que me haga ilusión, voy a perseguir mis sueños, voy a ir siempre a por todas y voy a dejar de conformarme. Y bueno, pues la verdad que no me pudo salir mejor, cambié los estudios, cambié incluso la persona con la que estaba. Y fue de locura en Barcelona, salimos de fiesta y el día siguiente me levanté y dije, se acabó, tengo que cambiar de vida, llame a Aida, a Dulceida, la conoceréis. Y dije, tú, dame tu tatuador en Barcelona. Me planté en su casa porque tenía el estudio cerrado, me hizo el tatuado encima de la cama y de locura, de locura máxima. Y a partir de ahí, la verdad es que puedo decir que me ha salido muy bien perseguir mis ilusiones y aquello que de verdad me emociona. Y aquí estoy con todos vosotros, la verdad, muy feliz. El segundo tatuaje, es este de aquí, es el que más se ve y sale en todas las fotos casi. Pone Hacks, que es abrazos en inglés. Este tatu me lo hice en Nueva York la primera vez que fui con Uguis y es que él me ha enseñado a ser más cariñosa con la gente. Yo soy la típica que quiero mucho a mi gente, hago cualquier cosa por ti, pero luego no sé decir mucho cuánto quiero a la gente, decir cosas bonitas o dar besos. No soy cariñosa en ese sentido físico y verbal. Entonces él me enseñó a decir más que quiero a la gente que quiero, a ser más cariñosa con la gente. Y sobre todo porque los abrazos son mi muestra de cariño favoritos porque tienen una magia especial. Si estás triste y alguien te da un abrazo, estás menos triste. Pero si estás contento y saltas encima de alguien y te da un abrazo, estás el triple de contento. Así que abrazos para todos. El tercer tatu, os voy a decir que me lo hice en Cuba, pero es mentira, lo intenté, pero preferí mi salud a una buena historia que contar porque allí los sitios no cumplían con las condiciones de higiene y eso es muy importante. La salud y la seguridad ante todo. Y se trata de este de aquí, que son unas coordenadas, son las coordenadas de la buena vieja y es porque es el viaje. Mirad que hago viajes, pero es el viaje que más me ha enseñado en toda mi vida. Fue como un momento zen en mi vida de darme cuenta de lo que de verdad me importa. Viendo a esa gente que no tiene nada, no tiene que comer, no tiene que darle a sus hijos, no tienen trabajo. Y sin embargo son personas súper alegres, súper generosas, me enseñaron tanto, me enseñó tanto ese viaje. Fui tan feliz esos días en La Habana que en cuanto llegué ahí dije, Natán, no se te puede olvidar esto. Recuerda siempre que es lo importante. Allí no había nada que hacer de lo que habitualmente nos hace felices. Irnos de compras o ir a un restaurante o esas cosas allí no existían. Entonces cuando llegué le dije que no se te olvide, que muchas veces nos enfadamos por tonterías o nos disgustamos por tonterías. Que lo más importante son las personas, una buena charla, un baile. Hay que aprender a ser más humanos, más amigos entre todos y más generosos. Y por eso me hice este tatu. El cuarto tatu que me hice es este aquí, que yo creo que casi ni se ve. Son tres puntitos en la muñeca y bueno, como ya sabéis, de 50 cosas sobre mi, lo podéis ver por aquí. El 3 es mi número favorito, soy un poco friki. Y yo soy, mira que no soy demasiado... La verdad es que no soy, no soy muy de las... La verdad es que no soy demasiado supersticiosa. Pero sí que es verdad que tengo algo con el 3, con lo impal que me absorbe y que creo que me da buena suerte. Y entonces pues me hice estos tres puntitos en la muñeca por eso. Además son unos puntos suspensivos que me encanta también el significado. Que es que nunca sabes lo que va a venir después. Y la vida es así también. El quinto tatu que llevo es este de aquí. Es una estrellita. Me lo hice con mi prima, que más que mi prima es mi hermana. La verdad es que casi toda nuestra vida, menos cuando ella vino a estudiar a la universidad, a Madrid, hemos vivido separadas. Pero a pesar de eso somos mejores amigas, hermanas y siempre, siempre estamos ahí la una para la otra. Y entonces ella se hizo la estrellita, solo el contorno. Y yo me hice la estrella un pelín más pequeña y rellena, porque así es como dos piezas que encajan. Y creo que nosotras encajamos perfectamente, a pesar de que somos totalmente distintas. Y como las estrellas siempre estamos ahí la una para la otra. No importa donde estemos, solo tenemos que mirar y nos encontramos. Y el último tatu, que este no es tan sentimental, no tiene una historia detrás. Es simplemente algo que me gusta y que creo que me representa. Es este de aquí. Es un rayo. Y no, no es por David Bowie, que cuando murió David Bowie, como todavía era invierno y no me lo habéis visto, todo el mundo me dijo, oh, te lo has hecho por Bowie. Y yo, no, no, ya lo he tenido antes. Pero sí que me gusta lo que representa y creo que me representa a mí. Tengo un montón de energía, para bien o para mal. Tengo esa vena cañera y me considero una persona fuerte. Y entonces me siento muy representada y no quiero perder nunca esa energía para todo en la vida. En los buenos y en los malos momentos siempre trato de sacar fuerzas y tirar. Por mí o por los demás. Y esto es todo del momento, porque ya tengo pensado el próximo tatu. Pues seguro que habrá una parte 2 de este vídeo. Cuidado, que es un vídeo si estáis pensando en tatuaros. Como veis me gustan los tatuajes pequeñitos, que tienen significado para mí. Y espero que os haya gustado, que haya compartido este trocito de mi vida, de mis experiencias y de mi piel con todos vosotros. Si es así... Y seguidme en las redes sociales, que subo muchas más fotos, looks, viajes y de todo. Y no olvidéis suscribiros, porque si no, mis chicos, ¿qué pasa? ¿Qué os lo perdéis? ¿Y qué serían los lunes sin los vídeos? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!